Buenas tardes cari amigos de Pablo el Giorno y hoy voy a hacer un workout en 8 minutos para meterte en forma. Como podéis guardar, he portado con este gilet con peso, así voy a sudar más, voy a meterme más en forma. Si tú no hay un gilet, no te preocupes, prende un saino y riempielo de tantos objetos que te puedan servir como peso. Si no hay un saino, va bien hacerlo sin peso. Yo te voy a hacer las demostraciones de estos 8 nuevos ejercicios. Tú cuando lo haces, tú lo puedes repetir 3 voltas, 3 voltas, 1 voltas que tú lo haces. A la última gana lo puedes hacer de 2 a 3 voltas. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer 30 segundos de labor con 10 segundos de recupero. Ok, se inicia. Ok, se va. Amortigua la caduta, amortigua la caduta. ¿inguí la caduta, amortigua la caduta, amortigua la caduta, amortiguo la caduta, öyle Do, co. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se lo habíamos fatto! ¡Suscríbete! Gracias a todas las personas que han guardado este video Si tú ancora no te has inscrito Inscríbete a eso De cuore Pablo GoPro apaga video